En el día de ayer, ayer o antes de ayer, vimos una noticia que me pareció hasta cierto punto impactante por lo que encierra. Y es que el Senado de la República, creo que fue el viernes, aprobó en dos lecturas consecutivas la reforma constitucional del Presidente de la República. Lo que no tengo claro es si ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. Eso no lo sé. No tengo la información. No tengo conocimiento. No, porque no había tiempo de conocerlo. Ahora pasa a la Cámara de Diputados. Pero bueno, comenzando por ahí. Miren, en definitiva, aprobar una reforma constitucional en dos lecturas consecutivas sin discutirla, bueno, entiendo que fue a comisión. Esa comisión rindió un informe, un informe favorable. Creo que estaba presidida esa comisión por el senador de Samaná. Y ese informe fue aprobado y aprobó al mismo tiempo la reforma. Pienso que es un dislate porque, por ejemplo, ahí hay un tema fundamental que hay que discutir. Y es el tema de si debe hacerse un referéndum o no. De hecho, no hay una ley de referéndum. Usted me dirá, bueno, pero ¿y cómo hacerlo sin la ley? Pero está en la Constitución. Y un referéndum no es una cosa del otro mundo. Es simplemente preguntarle a la gente qué opina de si la reforma se debe de hacer tal como ha sido propuesta o no. Y punto. Sí o no. Y eso lo han hecho muchísimos países. El tema del referéndum ha sido un tema de discusión. Hay juristas que dicen que no corresponde, que no es necesario. Hay otros que dicen que sí. Pero, según tengo entendido, los principales constitucionalistas de este país están en la línea de que es necesario. producto de un artículo que se le pretende agregar a la Constitución, que sería el 278, en el cual se plantea que cuando se trate de modificación constitucional, ningún funcionario electo puede utilizar eso para beneficiarse a sí mismo. Es como para evitar que lo que pasó con Hipólito Mejía en el 2004, 2003 creo que fue la modificación de ese tiempo, lo que pasó con Hipólito Mejía o lo que pasó con Danilo Medina en el 2015, que cambiaron la Constitución únicamente para agregar el tema de la reelección, que no era permitida en ese momento. Ese es otro tema que yo estoy de acuerdo en que la reelección debiera de haber, por lo menos una reelección, que quizás en cuatro años un presidente, un equipo, no tenga el suficiente tiempo para desarrollar un proyecto de desarrollo. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué es lo que yo digo? El Senado de la República no debió de haber pasado eso como tan rápido, haberse pasado eso por el forro, porque en definitiva, se trata de algo sumamente importante para la nación. Y ahí hay cosas que no son necesarias. Yo sigo creyendo que la reforma constitucional no es necesaria en este momento. Ciertamente, y eso debo admitirlo, hay cosas que se van a cambiar en la reforma que se está planteando, que realmente había que cambiarle en algún momento. Pero no era necesario, no había una necesidad de reforma constitucional para cambiar el hecho de que el Ministerio Público, que es una de las cosas que yo veo bien, que el Ministerio Público sea el encargado de la política criminal, cuando en realidad debe ser el encargado de la política de persecución penal, no de la política criminal, por lo que ellos encierran. Pero eso no era tampoco, porque total, aquí ni siquiera política criminal hay. Una política bien estructurada, pero no es al Ministerio Público que le corresponde, por un asunto de estructura del Estado. Ahora bien, la reforma constitucional va a pasar, y va a pasar así como está, sin ninguna discusión. ¿Por qué? Porque es lo que quiere el príncipe. Este es un país presidencialista. Nosotros no tenemos un presidente como tal, y como tal se manejan las cosas entre nosotros, y más con los funcionarios, electos o no. No, y es que nosotros lo que tenemos es un príncipe, es un rey. Y eso se ha visto, por ejemplo, cuando Hipólito quiso cambiar la constitución, hizo lo que le dio la gana para cambiar la constitución, y nadie pudo evitarlo. Lo mismo pasó con Danilo. Hizo lo que le dio la gana para cambiar la constitución, y nadie pudo evitarlo. Abinader no va a ser el menos. Abinader va a cambiar la constitución, tal como dice la ley. Yo recuerdo que en una ocasión el consultor jurídico del Poder Ejecutivo dijo que esto se tiene que aprobar así, lo dijo y salió en la prensa incluso, pues lo dijo públicamente. Esto tiene que aprobarse así porque es lo que quiere el presidente. Y ahí, uno cuando oye frases de ese tipo, de un funcionario de la categoría del consultor jurídico, uno dice, ¿pero en qué vivimos? ¿En una monarquía o vivimos en un país democrático? No. Y además está el otro tema, y es el hecho de que la mayoría que hay en el Congreso Nacional es una mayoría perremedita que no va a ir en contra del presidente. Entonces, eso, miren lo que pasó en el Senado. En el Senado, por ejemplo, se opusieron lo de la fuerza del pueblo, que son dos o tres. Omar ni siquiera participó en esa jornada, no sé por qué. Pero bueno, tres, cuatro senadores y se fueron, se opusieron, pero como quiera pasó porque ellos tienen mayoría. Entonces, ese es un gran problema que tenemos como sociedad. Y es que nos llevan como por el camino que ellos quieren como borrego, porque no hay de otra. Ahora, ¿qué importancia, en qué beneficia la reforma? Una de las cosas que más me preocupa es la mentira que hay alrededor de la reforma. Ah, el Ministerio Público Independiente es mentira. ¿Saben por qué es mentira? No es verdad que es un Ministerio Público Independiente lo que andan buscando. Andan buscando un blindaje. Primero, primero, andan buscando venderle a la sociedad la idea de que lo que se quiere es un Ministerio Público que no dependa del Poder Ejecutivo porque lo va a designar el Consejo de la Magistratura. Consejo Nacional de la Magistratura. Pero el Consejo Nacional de la Magistratura tiene, primero, un miembro de la Cámara de Diputados, el Presidente de la Cámara de Diputados, del gobierno de turno, no, perdón, el Presidente de la Cámara de Diputados, que es miembro del gobierno de turno, porque tienen mayoría. Un, el Presidente del Senado de la República, que está en las mismas condiciones que el Presidente de los Diputados. Está el tema de que hay un, ese puede ser un opositor, un diputado que no sea del partido del mismo Presidente, o sea, partido del gobierno. Y lo mismo pasa con el Senado. Ahí hay, hay dos votos que pudieran ser disidentes, pero ya tenemos tres votos. Presidente, Presidente del Senado, Presidente de los Diputados. Está el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, que dependiendo de los intereses que pudiera mantener ahí, pues, indudablemente, que pudiera votar de una forma o de otra. Danilo, en su momento, agregó al Procurador General de la República que ese se quiere sacar del Consejo en esta modificación, y eso es bueno, porque realmente uno dice qué hace el Procurador General de la República ahí. En definitiva, se tienen una serie de votos a favor del Presidente de la República cuando éste decida por quién votar en una decisión. Y también hay ciertos acuerdos donde uno flexibiliza acá y para que le den algo por allá. Pero lo más grave de todo es que el famoso Ministerio Público Independiente, según esta reforma, se va a producir de la siguiente manera. Decía yo hace un momento, el caramelo es que lo va a nombrar el Consejo, pero lo va a nombrar por una solicitud que hace el Presidente de la República. No una terna, no una terna, una recomendación que hace el Presidente. O sea, el Presidente va a decir, el candidato mío es fulano de tal, Juan de los Palotes. Entonces, a Juan de los Palotes lo va a nombrar el Consejo porque no tiene otra opción. Ni tampoco dice que puede sacar o coger de la ciudadanía cualquiera, sino es escoger el que el Presidente de la República diga. Entonces, es lo mismo, es lo mismo. No estamos en nada, no estamos cambiando nada. Estamos en lo mismo. El tema de los diputados, que es otro tema interesante también. 105 diputados, ¿qué quieren? 105, 150, algo así, diputados. Es que quieren. Perfecto. Eso nos vamos a ahorrar, qué sé yo, cuántos miles de millones de pesos. No, 53. 53. No, pero que digo que nada más sean 100 y algo, 150 creo, diputados. Son 190 ahora, menos los 53 que planteaba. Entonces, pero llegó que solamente serían 20, la propuesta del PRM como partido. Ok, pero ok, pero ¿qué pasa? Ahí está, ahí está, ahí está planteado, pero eso implica, de acuerdo a la reforma, que haya 20 diputados preferenciales por votos obtenidos. Eso quiere decir, quitamos 20, 20 diputados, tal como el partido de gobierno quiere y se obvia la propuesta del Ejecutivo, que fueran 50 y pico, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que vienen 20 diputados que no fueron elegidos por nadie y que van a ser electos o designados, más bien, es la expresión correcta, van a ser designados por el partido, el grupo político, partido, asociación, qué sé yo, que tenga, que haya obtenido una X cantidad de votos. Es por votos. Entonces, ¿quién va a obtener mayor voto en las elecciones que vienen? Bueno, los tres partidos grandes y probablemente el PRM obtenga quizás una gran mayoría de votos. Vamos a ver lo que pasa en estos cuatro años, pero bueno. De todas formas, la idea es que esos 20 diputados se los repartan como una especie de arrebú con puño. O sea, una repartición de diputados que no lo votó nadie, que no lo eligió nadie, pero vamos a tenerlo ahí porque eso no garantiza una mayoría en el Congreso. Entonces, es una trampa. Es algo bellaco, bellaco. Sí, pero es una trampa. Lo mismo que lo del Ministerio Público. Van a poner al Consejo a designar un Ministerio Público, pero el Ministerio Público que diga el presidente. O sea, el Procurador, porque el Ministerio Público... Bueno, sí, sí, está bien. El Procurador General de la República. Entonces, ese Procurador es el que diga el presidente, no es otro, porque así lo dice la reforma. Entonces, ¿qué es lo que él quiere reformar? No, pero claro, lo que quieren es arreglar cosas con la finalidad de cubrirse las espaldas en caso de que mañana, cuando no estén en el poder, un Ministerio Público de otro lado pueda... Incluso se está planteando dos años inamovibles y una reelección, cosa que no tiene sentido. Una reelección, que el Consejo lo reelija de nuevo o designen a otra persona para que ese Procurador dure dos años más del periodo siguiente. Debe de haber un acápice, me imagino yo, que si esa persona comete algún tipo de fallo en esos dos años inamovibles, se pueda cambiar. Claro que sí, por cuestiones de juicio político y de esa cosa. Pero bueno, la reforma no es una reforma necesaria, no es una reforma que vaya a cambiar nada, ni que vaya a beneficiar a la sociedad, nada que lo beneficie. Al contrario, lo perjudica porque tú vas a tener 20 legisladores que no lo elegiste, que viola principios fundamentales de la Constitución y del sistema democrático. El principio de la soberanía popular, el principio de la elección popular, el principio de la representación, todo eso está mellado con esta reforma. Lo que quiere decir que es una reforma solo para beneficiar a quienes están en el poder. No hay ningún beneficio para la ciudadanía. Muchas gracias. Tú te pones a pensar en eso y tú no lo crees. O sea, la forma descarada en que buscan cambiar situaciones que nosotros tenemos resueltas y que no están causando ningún problema, por decirlo de alguna manera. Y que si fuera para beneficiar, por ejemplo, la disminución de los legisladores a nivel de diputación, pero entonces te van a poner cinco que lo van a elegir. Es lo mismo, van a ser la misma cantidad. Es muy fuerte. Porque 20 que sacamos y 20 que entran por la otra vía. Entonces, es una locura, yo te lo digo. Bien, muchas gracias, amado.